Vámonos hacia la carretera, hacia el oriente del país, porque ya están iniciando los bloqueos en el sector de Chimoré. Spencer Torrejón nos brinda esa información, Spencer. Gracias, Tatiana. Hace solo segundos se acaba de instalar ya el primer punto de bloqueo acá en la carretera entre Cochabamba y el Trópico. Podemos ver cómo han colocado justamente estos barriles acá. Acá podemos ver son alrededor de 8 a 10 barriles que han colocado ya a los vecinos justamente como protesta por la paralización de los trabajos del tramo de doble vía. Estamos hablando de los vecinos de Chimoré, quienes ya han instalado esta medida contundente que ha sido anunciada. Además, no están dejando pasar a ningún motorizado. Podemos ver cómo un vehículo particular está intentando pasar justamente este bloqueo. Y al fondo podemos registrar también otra fila de vehículos. Por el otro lado, ya hablando del lado del oriente, también se está impidiendo justamente el paso de los motorizados. Esta medida va a persistir hasta que se dé una respuesta por parte de la Administradora Boliviana de Carreteras con respecto a esos trabajos que han sido paralizados de la doble vía. Hay inconformidad por parte de los vecinos en ese sentido y está causando perjuicios. Vemos cómo el vehículo trata de esquivar justamente la barricada de Turilas. Ahí podemos observar son los inconvenientes también que se va registrando por parte de las personas que intentan pasar justamente el bloqueo y se han visto sorprendidos porque miren la cantidad de vehículos que está acá en la fila de motorizados. Vamos a acercarnos a las personas que justamente están protagonizando este bloqueo, aunque los dirigentes todavía no están presentes. Ya se ha instalado de manera oficial este bloqueo. Buenos días, joven. Buenos días, compañeros. Están aquí bloqueando, ¿no? Un punto de bloqueo, cuatro puntos de bloqueo aquí en el sector. Más allá donde el puente Chimora está otro, otro está sobre el surtidor Trujillo, otro está más aquí, Unibol, y allá más. Sí, yo creo que ya se van a replicar los compañeros. Hay molestia por la paralización de la doble vía. ¿Qué perjuicios es esta causa? A la población, mira mucha polvadera, mira tanto tiempo, mira paralizadas de doble vía que está en el sector, en una población de Chimoré, tanto tiempo, ¿no? Que sigue paralizado, no hay avances, han abandonado, mira, hay puntos de bloqueo ahí por los trabajadores en la empresa, todas esas cosas. ¿Se ha anticipado esto a los transportistas, tanto privados como públicos? Sí, 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 compañero, todo se ha anticipado. Ayer, antayer, ya se ha anticipado, se ha dado dos días o tres días, compañero. Ahora estamos en los puntos de bloqueo, ¿no? Como la población, estamos por sectores, compañero. ¿Piden que ABC se haga presente para que les da respuesta? Estamos pidiendo, compañero, que se haga presente, que de una vez dé solución a esto, ¿no ve? Muchas gracias. Son las primeras intervenciones que estamos mostrando. Podemos contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, son alrededor de más de 10 turriles que han sido colocados acá en plena carretera de Cochabamba y Santa Cruz. Vehículos paralizados, una gran fila de vehículos que podemos ver, mayormente de transporte pesado, nuevamente se ve perjudicado en ese sentido, y el reclamo de los vecinos de Chimoré, que ya hemos hecho conocer justamente cuál es el motivo de esta medida de presión. Bueno, que se concluyan los trabajos en la doble día, lo que están pidiendo los pobladores. Pero, ¿qué pasa con los conductores, con los vehículos de transporte pesado, que también ya se ven perjudicados? Vemos, Spencer, varios camiones que ya están parados en el lugar. Si podemos conversar también con los choferes, si sabían de esta medida. Así es, nuevamente vemos cómo la fila de motorizados va aumentando por este otro lado. Estamos hablando del lado de Cochabamba, quienes justamente están... Vamos a avanzar, vamos a avanzar, vamos a mostrar un poquito cómo están los motorizados en ese sentido. Hay taxis, gente que ya está comenzando a caminar para poder llegar a su destino. Buenos días, buenos días. ¿Se ven perjudicados por este bloqueo? Sí, mucho. Mucho perjuicio para nosotros, los que trabajamos en otros distritos, sí. Muy bien, están tratando de llegar a su destino. Y bueno, este es el panorama que podemos observar en esos momentos. Hay un poco de desorientación por parte de algunas personas que desconocían de esta medida, pero el bloqueo ya se ha instalado. Esa es la situación, entonces, Spencer. Cada lunes hay un bloqueo en diferentes puntos del departamento de Cochabamba o del país a tomar en cuenta. Esta es una ruta troncal que une Cochabamba con Santa Cruz. Y ya está generando, por supuesto, perjuicios a esta hora de la mañana. Ya los dirigentes han anunciado este bloqueo hace tres días atrás y están esperando el pronunciamiento del ABC. Spencer, más detalles desde el lugar. Nos están avisando que hay un vehículo accidentado un poco más adelante. Vamos a comprobar esto en la zona de Senda 3. Nos indican, vamos a acercarnos al lugar para confirmar esta situación. Muy bien, vamos a estar entonces atentos también a otro accidente que se ha registrado también en la ruta hacia el trópico de Cochabamba. Minutos entonces contigo, Spencer, para que nos puedas mostrar esas imágenes. Cambiamos.